Ya llegamos al final de Cayendo y Corriendo, yo quiero dedicar unas palabras por la partida de un gran venezolano, de un gran venezolano, de un gran joven venezolano realmente. Estoy hablando de Swan Noya, quien se nos fue, introspectivamente, sorpresivamente y desde aquí en nombre de todo el equipo de Cayendo y Corriendo, del equipo de LaIguana.tv y en mi nombre propio mandamos un muy tierno, muy tierno, muy verdadero y muy profundo saludo a su familia. Su familia, su papá, su mamá. Swan, bueno, era de esos representantes de lo mejor que tiene nuestro país, de lo mejor que tiene nuestro país. Dedicado a tareas internacionales desde temprana edad. Un embajador de la juventud venezolana, podríamos decir sin duda alguna. Y nada, Swan, te recordaremos, compadre, siempre. Y serás para nosotros una inspiración, un horizonte, un objetivo, porque así lo hiciste en tu vida física, en tu vida terrena. Te amamos, Swan, te amamos de verdad. Y a pesar de tu pronta partida dejaste una huella indeleble en la política venezolana, en la política internacional venezolana, en la juventud venezolana y personalmente en nosotros. Con este video de Swan queremos, y de su pensamiento queremos despedirnos. Nosotros estamos en lucha por la construcción de una Venezuela potencia, de una Venezuela que lo tiene todo para ser un país completamente soberano, un país desarrollado, un país moderno, pero también un país justo, un país solidario, un país antiimperialista. Y bueno, en un contexto tan difícil a nivel internacional, nosotros necesitamos que los jóvenes, que los jóvenes son esa gran masa de población rebelde, generalmente antisistémica. Por eso aquella frase que siempre hemos escuchado de Allende, de que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Necesitamos que sea captado por nuestra organización, se organice y se movilice en función de avanzar, en este caso de la construcción de esa patria potencia, de esa patria soberana, que igual hace 10 años seguimos persiguiendo. Hasta siempre, querido Swan, hasta la victoria siempre. Con esto nos despedimos, en tú, en vuestro, cayendo y corriendo, no sin antes, como siempre recordarles que una cosa es lo que dicen los medios de comunicación, otra es muy distinta lo que piensan. De la segunda nos encargamos nosotros aquí, en tú, en vuestro, cayendo y corriendo. Venezuela, madre mía, te amo en demasía y en tu nombre seguiremos luchando con dignidad, con honestidad y con lealtad. Hasta el jueves próximo, Dios y la chinita mediante. Chao.